Hola amigas y amigos, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Ateneo Caenero, totalmente renovado. Y es que decimos adiós, mamien, hasta pronto a Cuatro Gatos Coworking, a quien estamos tremendamente agradecidas por su amabilidad y las aceptaciones que nos han echado de luz durante más de tres meses. Pero como decía, le decimos hasta luego para dar un nuevo giro a este programa. Y es que teníamos una cuenta pendiente con Jaén Donde Resido y ellos con nosotros. Así que tras ahora dos conversaciones entre risa y caña, hemos decidido volver al formato televisivo y hacer el programa con Jaén Donde Resido Televisión, la nueva televisión de Jaén. Así que bueno, seguiremos emitiendo los programas cada 15 días y será en ese caso a través del canal de YouTube de Jaén Donde Resido. Y de todas formas seguiremos con esta segunda temporada que iniciamos por nuestra cuenta en forma de podcast. Así que este ya será el octavo programa de esta segunda temporada. Y empezamos esta nueva natura muy efectiva, porque hoy nos vamos a adelantar al carnaval para hablar del vídeo. Y lo primero que cabe preguntarse, o al menos a mí me pasa por defecto profesional, es de dónde viene el carnaval. Lo cual no está muy claro. Algunas teorías apuntan que el carnaval aparece hace más de 5.000 años en las culturas del Mediterráneo. Otras creen que el carnaval aparece en la Antigua Grecia, concretamente en las facilidades del dios Dionisio, deidad de las Bacanales, el vino y el teatro, en el que por cierto ya se usaban máscaras y otros elementos de transformación corporal. Otras teorías ubican el origen de esta festividad en el Imperio Romano, vinculándola a la Saturnala. Una celebración invernal y obviamente pagana como las anteriores, que se celebraba en honor al dios Saturno, dios de la cosecha y de la agricultura en la mitología romana. Sea como fuere, lo cierto es que todos estos ritos tienen una cosa en común, se celebraban al final del invierno, a modo de ritual de purificación y renovación, para dar paso a la primavera. Digamos que era, en todos los casos citados, una forma simbólica y efectiva de decir adiós al de tarde o invernal y dar la bienvenida al éxtasis primaveral. Y es que, como sabemos, en aquellos tiempos dependían demasiado de la climatología. Realmente, es muy difícil determinar en qué momento o parte del mundo nació, por así decirlo, el carnaval. Pero esta y otras festividades y ritos, que detallaremos a continuación, bien pudieran ser, al menos en parte, su origen. Volviendo a la Antigua Grecia y a la festividad en honor a Dionisio, cabe decir que en esta celebración se hacían grandes procesiones y representaciones de teatro a las que asistía toda la población. Como ya contaba antes, el teatro ya estaba dotado de máscaras y vestuarios, así que ya había una transformación, al menos por parte de los actores. Pero además, en estas fiestas apareció una realidad conocida como un momo, que era el dios del sarcanismo y de la burla. Lo curioso es que, actualmente, en ciertos países de América Latina, el rey momo, al que se le entregan las llaves de la ciudad cada año, es uno de los personajes principales de sus fiestas carnavaleras. En las Saturnales, ya mencionadas, se hacían gritos y ofrendas al dios Saturno para que él se dejara de vagar por la Tierra y volviera al inframundo, poniendo así final de infierno. Para ello, se hacían banquetes y bailes en los que las personas se vestían y enmascaraban, personificando al dios. Estas fiestas se caracterizaban por la abundancia y porque se rompía con el orden establecido. Es decir, en ellas no había jerarquía. Es el principio del fin del caos que da paso al orden. El cristianismo no pudo acabar por este tipo de prácticas, así que la adoptó y adaptó a sus doctrinas. Y es que el cristianismo supo muy bien cómo sincretizar todas esas creencias antiguas para ganar adentro. Así es en la TAM media cuando aparece el término carne elevada, quitar la carne, del que proviene la palabra carnaval. Y es que la festividad fue llamada así porque siempre se celebraba días antes del Viercoles de Ceniza, que es, como todo buen cristiano sabe, el día que se inicia la cuarema, un periodo de abstinencia y ayuno para la purificación de cuerpo y alma. Por eso, en días previos a la cuarema, en los que se celebraba el carnaval, todo estaba permitido. La abundancia, el desorden, la promiscuidad, claro que para que aún no se le tachara de mal cristiano, porque igual estaba pecando según sus doctrinas, lo que hacían era disfrazarse y enmascararse para no ser reconocidos. Las tradiciones carnavaleras, no solo del mundo cristiano, pero especialmente en él, se siguieron celebrando hasta nuestros días y hoy se celebran grandes carnavales de fuerte arraigo por diversas partes del mundo, siendo uno de los más antiguos y conocidos lo siguiente. El carnaval de Venecia, que fueron declarados en fiesta en 1296 y aunque en el periodo napoleónico fueron prohibidos, no han dejado de celebrarse desde entonces. Tiempo A, es una forma de que se mezclaran los diversos estratos de la sociedad, compartiendo por un tiempo en abundancia y de ahí la gran importancia que tienen en Venecia las máscaras. El carnaval de Rio de Janeiro se remontan a la época de la colonización de los españoles y portugueses que les portaron esta festividad al continente americano. Poco a poco fue adaptando su propia desigracia hasta convertirse en una celebración cultural y folclórica de Brasil y sin duda uno de los carnavales más famosos del mundo a ritmo de samba en sus interminables desfiles de grandes carrozas. Por último, pasaremos para casa para hablar de uno de los carnavales más antiguos de este país y es el carnaval que se celebra en Santa Cruz de Tenerife, que se remonta a principios del siglo XVII y en el que era costumbre que los hombres se hicieran de mujeres y viceversa. Lo que al final de nuestros tiempos ha dado lugar en otra isla de la Canaria a una impresionante gala de drag queens reconocida a nivel mundial. Y ahora, al ritmo de chirigota que habla de aquí, damos paso a nuestros amigos y amigas de Pepe Poeta y otros cuentos, que ya están impacientes por ocupar su asiento. Así que, hacemos una pausa y le damos paso. Bienvenidos a todo de nuevo, otra vez en formato visual. Para que nos veáis bien, la cara me presento. Para el que no me conozca, mi nombre es Jesús. Tengo nueve años y soy un Pepe Poeta. Pero como veis, no estoy solo. Queda, estoy muy acompañado. Dejadme que os vaya presentando a todos los que comparten sesión conmigo. Conmigo. Ella es Raquel. Hola a todos. Así es. Mi nombre es Raquel y tengo doce años. Y aquí también está Jesús García. Hola. María Ángela García. Presente. Es lo mejor que mantenga en secreto su edad. Oye. Todos preparados para comentarles casi siempre que a Poeta y otros cuentos. Veinte minutos en los que vamos a compartir con vosotros todo aquello que nos gusta relacionado con el arte y la literatura. ¡Comenzamos! Todos los que nos siguen en estos últimos meses nos han oído hablar de figuras católicas. De cómo, cuándo y dónde debemos introducir a los niños en la poesía. De qué tipo de poesía es el más idóneo para cada edad. Y ahora han escuchado un montón de poemas y versiones musicalizadas de muchos autores y autoras. Para recordarnos solo tenéis que buscarnos nuestros anteriores programas en Ateneo Jaegro. Nuestra intención siempre ha sido acercar la poesía a los más pequeños de la casa. De una manera divertida. Intentar que escuchen y lean poesía. En toda su forma escrita, cantada e incluso jugar con poema. Hemos echado mano de poesía, de cortar rimas fáciles, de adivinanzas, de trabalenguas... Y por supuesto tenemos claro que hay muchos poetas por descubrir. Actos para niños. Más allá de nuestra queridísima gloria fuerte, a la que tanto tenemos presente. La vaca está triste, muje lastimera. Ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena, que en vez de dar leche, da pena. ¡Qué buena! Gloria fuerte es única y es la poeta ideal para empezar. Aunque los que ya me conocen bien saben que mi poema preferido está entre las letras. De otro gran poeta, en este caso andaluz, se llama Caracol del Señor. Y es de los grandes, entre las grandes, Federico García Lota. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo en una versión de la Billy Bob Bang. Seguro que os gusta también. Los niños son dados. escuchan un cuento, el río traía coronas de viento y una gran serpiente desde un tronco viejo miraba las nubes redondas del cielo Niño mío, chico, ¿dónde estás? Te siento en el corazón y no es verdad Lejos esperas que yo saque tu alma del silencio Caracoles grandes, caracoles negros Para nada podemos decir que escuchar así poesía es que ha ocurrido Durante estos años, en los que llevamos realizando encuentros de pequepoetas, muchos son los autores que hemos tenido oportunidad de conocer Son nombres que nos van quedando grabados, como Rovarcia Roca, Iler Ennández, María Zambranos, Luis Pernuda, María Elena Walsh, Quevedo, Bófora, Gustava Adolfo y muchos más Sí, no os extrañéis que en pequepoetas leamos clásicos Porque como hemos dicho, y aunque creemos incondicionalmente a Gloria Fuertes, hay una poesía adecuada de ella y no tiene por qué ser escrita especialmente para niños Solo hay que conocer un poco al niño para hacer un poema divertido y en el momento adecuado Escuchad, escuchad un pequeño fragmento de un poema mucho más amplio En este mundo un pedo es vida, porque hasta el papá bien se lo tira Hay pedos ocultos e ignorantes Los hay adultos, también infantes Hay pedos gordos, hay pedos flacos Según el diámetro de los tacos Hay pedos tristes Lo hay y sueño Según el gusto que tiene el dueño ¿Qué os ha parecido? Divertido, ¿verdad? Si os digo que este poema fue escrito por don Francisco Quevedo Sí, sí, el mismo Quevedo Todo un poeta clásico que escribió allá por el año 1628 Hace unos pocos días Como no ha llegado a dejar el peo Bueno, perdón, digo, Quevedo Deciros que hasta tiene un libro propio Que se titula Poema al pelo Escrito por Francisco de Quevedo y Marisa Borea Una divertísima y original edición ilustrada De la original poema del gran poeta del siglo de oro español Francisco de Quevedo Esta edición incluye además De todo el texto original y entero Divertidas e irreverentes ilustraciones Que harán reír al mismísimo autor Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Siempre se van No dejan atraparse Si las tocas Estallan en el aire ¿A dónde van? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué será Que vuelan suavemente? Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Si alguna vez me vuelve una burbuja Me pediría que me lleve a pasear Quiero flotar como adentro de un sueño Y volar con mis amigos Y volar con mis amigos Hasta un mágico lugar Mágico lugar Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas Burbu 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 Vamos a leer poemas Aprendidos para esta fecha Algunos de ellos os sonarán Pues fueron leídos en nuestro último encuentro de pequepoetas En la biblioteca pública provisional de Caen El pasado 10 de febrero En nuestro especial Pequepoetas de Canabal Primero vamos a orientarnos musicalmente a vernos Como música Y ya que tenemos la música apropiada Voy a empezar con un poema Del querido poeta interiorista Nicaragüense Rubén Darío Versos que aún hoy en día Nos emocionan y nos hacen reír Este poema de carnaval Que os vamos a leer a continuación Es un poquito largo Sin embargo Siempre puedes pedirle a un Tu pequeño que coja los versos Que más le guste y que lo interprete Le encantará Se titula Canción del carnaval Musa La máscara apresta Insane un aire jovial Y goza Y ríe en la fiesta del carnaval Ríe en la danza que gira Muestra la pierna rosada Y suene como una lira tu carcajada Para volar Más ligera Ponte dos hojas de rosa Como hace tu compañera La mariposa Y que en una en tu boca de sueña Que se une al alegre coro Deje la abeja porteña Su miel de oro Únete a la mascarada Y mientras muequea un globo Con la paz pinta rejeada Como flan brown Mientras al requín Revela que al prisma Sus cintas robas Y aparente pulí chinera Con su coroba Di a colombina La bella Lo que a ella pienso yo Y descorcha una botella Para que error Que él te cuente como rima Sus amores con la luna Y te haga un poema En una pantomima Da a la isla serenata Toca El auro bandomín Lleva un látigo de plata Para el screen Sé lírica Y sé bizarra Con las cítaras de griega Y gamucha con la guitarra De Santos Vega Mueve tu esplendido torso Por la calle Pintoreja Y juega y adorme el corso Con rosas frescas De perlas y en un tesoro De andrade en el regionido Y en la opalanda de Guido Polvo de oro Penas y duelas por vida Canta deleites y amores Busca la flor de las flores Por Florida Con la armonía Te encantas de las divas de cristal Y deshojas sus plantas Como al legal Pirueta Baila e inspira Versos locos y joviales Celebre la alegre día Los carnavales Su rito y sus canciones Sus comparsas Y sus cafés Su perla Tinta Y encaja Y bombona Y neve la ruada Rauda Brisa Sonora Argentina Y una fresca La victoria de tu risa Una ampulesca Hemos querido incluir En esta sección De poesía de carnaval Los fabulosos versos Del puertorriqueño Luis Llorín Torres ¿Te atreves a aprendértelos? Bella afición Bella afición De reinas Y de reyes Oh carnaval Alegre carnaval Que unces tus yuntas De mejores bueyes Y aras la carne En el baimín del pal Arado Que revuelcas corazones En surcos De dolor Y de placer Y arrancas Las raíces Y tocones Que dejaron Las siembras De la llena Queda desnuda La cachunda era Acta Para la nueva primavera Que vaticina El grito Del amor Grito y clarín De la futunda guerra En que hasta Las lombrices De la tierra Sueñan El sueño De que debe De que debe Ir uno disfrazado En carnaval Y que nos da Lo importante Como Nos demuestra Este poema De carnaval Es pasarlo En grande Píntate en la cara Ponte en la cifada ¿No ves que ya estamos En carnaval? Unos de pirata Verona normal Y más Irán por las calles Este carnaval Buscan entre Las cosas De tiempo atrás Porque todo vale En el carnaval Buscan entre las cosas Sí, es Fallasos y magos Fallasos y magos Y hasta un general Lucirán sus galas En este carnaval Ponte la careta El traje El disfraz Cualquier cosa Es buena Para el carnaval Ahora Vamos a escuchar Un poema clásico Titulado Mariposa del Argue Y escrito Por Federico García Lorca Un poema Que encantará Lo más que es Sencillo y fácil Mariposa del Aire Queremos a Eres Mariposa del Aire Mariposa del Aire Mariposa del Aire Quédate ahí Ahí, ahí Mariposa del Aire Quédate ahí Ahí, ahí Mariposa del Aire No te quieres parar Pararte no quieres Pararte no quieres No te quieres parar Pararte no quieres Mariposa del Aire Mariposa del Aire Dorada y verde Mariposa del Aire Mariposa del Aire Mariposa del Aire Queremos a Eres Mariposa del Aire Dorada y verde Mariposa del Aire 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 Como ya os hemos dicho, Gloria Fuerte es uno de los referentes más importantes. En cuanto a la literatura infantil española, por eso es nuestra lista de poesía de carnaval. No podría faltar su nombre. Emocionante y aprende a recitar con el poema de carnaval que Fuerte dejó para el rostro de los más pequeños. Melena de pelo tieso, por travieso una pelota de pijo en la nariz y me sonríe desdentado, de feliz, las orejas despegadas como alas, las botas grandes y rotas y en la punta del sombrero un compún de terciopelo, pantalón corto, chaqueta larga y un lazo como una hélice de corbata. Lleva lleno de bolsillos de chistes y chascarrillos. Además de payaso, es músico y poeta. Después de decir besos, toca la trompeta. Ya es tu amigo, el importante señor payaso. Se pone triste si no le hace caso. El carnaval. Carnestolendas se acercan. Carnestolendas, me traigas. Con colores para el rostro y alegrías para el alma. Con maquillaje de plata y máscaras de porcelona, porcelana blanca. Con caretas de té tostada, cabezudos y comparsas. Para ocultar con ellos los malestares del alma. Carnestolendas se acercan. Carnestolendas me traigan. Que viva la felicidad. Que vivan las mascaradas. Y que bailen los disfraces. Antes de que las cenizas salgan. El carnaval también sirve a través de los libros. Prepárate para disfrutar leciendo de la fiesta más divertida del año. Libros para pés y más llores con originales patrones para diseñarte un disfraz. Ideas para maquillarte o lecturas de carnaval para compartir con los más pequeños. También libros donde el ambiente del carnaval es el protagonista. Déjate atrapar por la fiesta y disfruta el hielo. Por ejemplo, puedes leer un cuento titulado Mi primer carnaval de los animales, de Severín Cordier. Recomendado para niños de 0,2 años. Un libro con ilustraciones. Que esconde un botón en cada página que hará sonar melodías de música clásica. O también, puedes leer un libro titulado El carnaval de los animales, de Kathy Flynn. Recomendado para niños de 8 años aproximadamente. Empieza la fiesta de los animales. Ambos libros están basados en la obra musical El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. Ya es carnaval. Cristiana y Valerana. Marta ya desfilaba mientras yo reinaba. Antón de Aladín estaba. Había niños que cantaban. Hasta uno que lanzaba. Con el ritmo de la música, Mara Flamenco bailaba. Ya era el carnaval. Ana Samba bailaba. Globo y Hernalda colgaban mientras Sara entonaba. Un poema de Lucía Prun. Nos vamos con la música. En nuestro caso, con los poemas a otra parte. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa y de nuestra compañía. Si es así, tenemos un próximo encuentro. Permanente atento a las redes sociales donde os iremos informando. Pero antes os pedimos que sigáis investigando en casa. Encontrad vuestro poema o poema preferido. Pero para eso, antes de nuestro consabido consejo pequeño poeta, ¡leed mucho! Bueno, pues vamos ya con la sección Pulsa Tiempo, con nuestros compañeros de estos fuentes. Y me traen las mejores canciones sobre el tema del día. Así que bueno, ahora es lo que quiero que te doy. Muy bueno. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar del carnaval. Estamos en esta fiesta y voy a cantar una canción. Y sobre esto, nos vamos a centrar, lógicamente, en la música del carnaval. Estuve leyendo esto, si no es una mala, que estuvo por 30 años, como siempre. Y no me lo ha perdido, me corté los nombres. Bueno, pues, hablamos un poco de la música del carnaval. El comienzo de agarema, periodo de defensividad y viento de control. Comienzo oficialmente, el llamado Joabel Latero, que en la música del carnaval se conoce como otros nombres, como Tillo Graz, en Cataluña, Tillo de Verenaz, en la comunidad baleares, Tillo Dander, en la Baleares, Día de la Moda, en la Bacete, Día de la Tortilla, Día del Suavijer, Suavijer, un cariño, quiero decir, un paracón, y jueves, merendero y chalamanca. También, ya del barco, caballero, porque es un montón de nombres. Vamos a comenzar con este tema de un tubo, que se llama Tillo de Darko, y que va a ver una versión de una canción de un tubo titán, llamado Joabete. Es un día muy bonito, vamos a comprar el Tillo, una suerte que el Jaimito cumplió 18 añitos, en la puerta de la tienda aguantamos esperando, que nos saque el rollo de los que vamos que me estoy veando. Bueno, pues estos son grupos solianos formados por 30 chicos que nacieron en los 90, definen su música como punk rock, y en los directos van disfrazados y hacen sorteos, meriendas. El grupo también participa junto con la empresa Soria en el Top Stress, en la actividad llamada Destructoterapia, que ha salido la primera, tocando el directo en un desguate, mientras cantan una canción que se llama Me Cajo en el Bobo. Bueno, pues un poco de historia, la palabra carnaval viene según la gente lista que sabe de palabras de donde viene, de carne vale, que significa adiós a la carne. Otro listo dicen que viene de carrus navalis, que era un desfile de gente mascarada que iba hacia un barco, y celebraban el comienzo de la temporada de navegación. Hay un montón de celebraciones a lo largo de los siglos, a través del mundo, que pueden dar origen a estas fiestas, pero lo que más me gusta es la definición de la diosa ceita carna, que era una diosa de la haba y el tocino. ¡Qué bueno! Y tener una diosa que sea de la haba y el tocino me parece genial. También había, es que había dios muy raros, había un peor que era el peor de la bisagra, también era un hobo, pero era un simbolismo de que se abría puertas y todo esto, pero era genial, una diosa de estos tipos. Bueno, pues vamos a subir un poco el ánimo, y vamos a escuchar a Cedia Cruz con su vida. Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que adivinar y todo aquel que piensa que estás solo hay que entablar. Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien que... no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay ni nada, que la vida esaminada, y es más bello vivir cantando, oh, oh, oh. Bueno, pues, Cedia Cruz, sabe que me gustan los nombres, se llama en realidad Ursula Vilaria Cella de la caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Tenía un tenis que era una cuarta más conocida como Delia Cruz, una cantante cubana de música tropical, apodada la reina de la salsa o la guarachera de Cuba. Es ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un icono de la música latina. A lo largo de su carrera, Delia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente a ritmos tropicales como el son, son montuno, el guaguancó, la rumba, la baracha y bolero. Me encantan estos nombres. Sin embargo, el año que llevo a ese dato fue la salsa. Bueno, vamos a la hora de viaje con los carnavales. Vamos a ver cómo se celebran los carnavales en otras partes del mundo. Y ya lo digo que se celebran cosas muy raras. Nos vamos al carnaval de Colonia, que en contra de lo que pueda parecer, nos ganaba donde te echa mucho perfume. Se refiere a la ciudad alemana de Colonia. Bueno, pues el carnaval comienza el 11 de noviembre a las 11 y 11 minutos y termina el miércoles de finita. Y luego dicen los alemanes que nosotros no trabajamos. Mira que hay dos meses que celebran los carnaval. Hay otro importante, como el mail o en Paznach y sacan coches disfrazados, cabezudos, cosas muy caras. En Argentina, lo pongo en Argentina, hay muchos carnavales también. Está el de Litoral, Corrientes y Entre Ríos, el de Montes Caseros, que se celebra en la ciudad de Corrientes también, el de Lincoln, el de Maicú y el carnaval del sur de Buenos Aires. En Bélgica, pues cambiar otra vez, vamos pegando unos saltos. También hay muchos, pero destacamos el de Vinci y el de Ars, que fueron nombrados obra de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por lo Muenco. Hay desfiles, lanzan naranjas rojas, hacen bailes de cepillo. ¿Cómo es eso? ¿Qué consiste? Bueno, y aquí te cojo el de Vinci, yo no sé. El último día quema el de Vinci del carnaval. Esto también le gusta, vetele poco a la cosa. Bueno, pues vamos con un poco de música desengrasante y seguimos. Nos quedamos con The Cardigans y su canción Cardigan. Bueno, pues estos son The Cardigans, grupo sueco capitaneado por Nina Perso, y tiene discos muy distintos. Sí, cada disco tiene un estilo diferente. A mí me gusta particularmente. Nos cuentan esta canción que nos dice que el carnaval está pasando por su pueblo, que hay mucha gente celebrándolo y ella en la puerta está esperando que pase su amor. Jo, que estaba disfrazado, Nina, y por eso no lo ha... Bueno, más carnavales por el mundo. Bolivia tiene dos importantes, de Bolivia y el de Oruro. También otro más chiquito, como el Santa Cruz de Sierra. Y dos semanas antes del carnaval, hombre y mujeres transitan las calles de la ciudad con hermosas tortas, otra más con frutas de temporada, dulces, flores, queso... Quien recibe el presente se convierte en compadre o comadre y se compromete a acompañar en la buena y en la mala a su nuevo pariente espiritual. Por las noches las mujeres salen a la plaza a bailar con sus tortas. Su torta se refiere al dulce, no a la que llevan encima de Ecuador que he estado viviendo torta. Se acuerdan que serán tartas, ¿no? Por aquí creo que le dicen tortas a las tartas, ¿no? Pero yo de tortas tampoco en vivo, entonces... Yo no quiero ni lucharte con las tortas encima y no... Bueno, otros carnavales de América del Sur son los de Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México o el famosísimo, el de Brasil. Con el carnaval de Río de Janeiro considerado, según el libro Guinness de los Récords, el carnaval que más gente asiste con más de 2 millones de asistentes. Pues tomando el tomal. La cola para ir al baño tiene que ser. Bueno, pues nos está quedando un programa muy de feria de los noventa, pero bueno, hoy tenemos a Bellini y su samba de Janeiro, canción famosísima. Samba! Ay! Ay, Dios! Bueno, pues Bellini son una banda brasileña, no, son alemanes, formada por Dandara Santos Silva, que sigue el nombre. Hombre poco brasileña es asesinada. Claro, y quien nunca sabe dónde está, Dandara. Bueno, Lisa Fleck y Megan Seale. Quieren un montón de discos, dos na más, y la única canción que conocemos es esta, no sé si tiene una más. Bueno, antes de venir a España en este viaje que estamos haciendo por el mundo, los carnavales, pues vamos a ver un par de carnavales más del extranjero, famosos como el de Venecia y el del Nuevo Arleán. En Venecia todos los conocemos con sus máscaras recargadas y su gente pija, pero hay fiesta curiosa y es la fiesta de las Marías. En el año 127, ¿de acuerdo?, unos cuantos piratas y libios arrastraron a varias mujeres con sus ropajes y sus joyas, pero la población consiguió salvarla y liberarla, con lo cual se conmemora este suceso en esta fiesta donde desfilan las venecianas más bellas con los trajes tradicionales que tenían ellos, ¿no?, en la fiesta. Por eso tenemos el tan mismo pan de... El primer domingo de carnaval se celebra el vuelo del ángel, o vuelo de la colombina, en el cual se lanza desde un campanario hasta el palacio ducal de Venecia una paloma de metal. Hoy en día el pájaro lo han cambiado por una persona que interpreta al ángel, otro caso más de inclusivo profesional. ¿Pero lo lanzan? Solo animales, me imagino. ¿Pero lo lanzan? Lo lanzan, creo que no es el mismo todos los años, porque se les muere un poco. Bueno, en Estados Unidos tenemos al famoso Marty Kras, que es como se llama allí el carnaval de Nueva Ableán, que se celebra en Luisiana, Alabama, Mississippi, en Quebec, y su nombre es una expresión francesa que se traduce directamente al español como Marte enlandero. Ya tenemos aquí otra vez la grasa, ¿no? Semejante al jovenlandero español, pero se denomina tradicionalmente como Marte de carnaval. Hay desfilet, gente borracha, como deben ser de todos los carnavales, y mujer enseñando el pecho para que le den collares. Es muy famosa esa imagen. Bueno, nada, nos quedamos con este jazz de Nueva Orleans, con el grupo Tuva Skin. Esta canción se llama Jubilee Stamp, y esta banda se formó un poco antes de la llegada del huracán Katrina, actúan por las calles, porque entran casas, y tienen unos cuantos discos. La orquestadora y cinetista de la banda es Sain Con, y es la nieta del saxofonista de jazz, Al Con. ¿Qué ha dicho así? Al Con, el hombre se llama Al Con, es decir, era un hijo que se llama Con de apellido y le pones Al. Pues era un cachondo, ya está. No le hemos que hacer de nombre al niño, por dios, se llama Al Con. Es muy curioso el grupo, porque si habéis visto el vídeo, hay un señor que tiene como un banco, como una tabla de lavar, que es un instrumento. Sí, es un instrumento muy típico del sur de Estados Unidos. Claro, eran pobres, no tenían nada más que tabla de lavar. Luchara y tal vez en lavar. Con lo que ponían. Bueno, pues así nos venimos a España y vamos a los carnavales, una antigua celebración festiva documentada desde la Edad Media y con una rica personalidad propia a partir del Renacimiento. Como del resto de los carnavales mundiales, suponen una suma de diferentes fiestas paganas asociadas a las celebraciones cristianas. En este caso, a la cuarenta. Con una historia y planteamientos más recientes, son conocidos con rango internacional los modelos tiderfeños y gavitanos. El de Canarias, el de Tenerife y el de Cádiz. El de Tenerife ostenta junto con el carnaval de Cádiz y el de Águila en Murcia. ¿Lo conocías? La máxima consideración para las fiestas que concede el ministerio con competencia en turismo en España. Es considerado el segundo carnaval más popular y conocido internacionalmente después de lo que se celebran en Rio de Janeiro. Y, de hecho, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está hermanada con la ciudad de Rio de Janeiro, por esta razón. Nada. Más fiestas con Canarias, con la canción Soñemos Canarias. Vamos, 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 vamos. que seguramente tendrá un problema de hacer de Cádiz, por lo tragicico. Y ahora en el de Cádiz, que es el que más cerca nos pilla. Vamos a hablar de música de Carnaval de Cádiz, que de lo que se trata la sección, hace veces me cuento por los perros de un tema, pero bueno. Todos los años, por los meses de enero y febrero, se celebra en el Gran Teatro Falla el concurso de las agrupaciones de Carnaval, y hay unas cuantas modalidades, creo que todo el mundo las conoce, pero por si acaso, pues las oficiales son la chirigota, la comparsa, el coro y el parteto. Hoy actúan las legales, después están las ilegales, que son las que van por las calles, y que son las que en Albiri ya al Carnaval, porque en contra en todas las calles es bastante complicado. Pero bueno, el carnaval callejero realmente tiene muchísima, o sea, muchísima acogida también. Claro, y digo que ese es el verdadero el que siente, porque está ahí viendo a las comparsa. Y además hay también otro tipo de agrupaciones como Murga, no sé qué, que no solo se gine a las oficiales, que se vuelven muy bravos. Y está muy guay por eso, porque es un poco más libre. Claro. Bueno, de esta manera tampoco se cortan mucho los garitas. No hombre, no hombre. Bueno, pues vamos a ver un trocito de un coro del patio de la final del 2019. Y nada pues, nos vemos. ¡Nada! 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 Bueno, pues un coro está compuesto por hasta 45 personas, aunque lo más grande desfilan en carrozas por las calles de Carnaval. Hay un montón de gente. Y poco a poco, hay que decir que están introduciendo o ya se van viendo mujeres, que es muy difícil las mujeres dentro de las agrupaciones de Carnaval. Hay carnavaleros ilustres que componen las coplas, las canciones de esta agrupación que están reconocidos por todos los seguidores del Carnaval, con nombres tan estupendos como El Mil Carapalo, El Love, El Seri, Los Hermanos Carapapas, El Seru o Juan Carlos Aragón, que también ha votado como Capitán Veneno, que falleció en el 2009. Fue filósofo, profesor, poeta y músico, actor de más de cuatro compases sin cuarenta, no de cuatro, compases sin hipotas. La eterna banda del Capitán Veneno le hace un homenaje en este tema que vamos a ver. ¿Y cómo suena, Gaby? A ver cómo suena el Parapapá. ¡Vamos, Gaby! Para Papapá 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 para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Doce Días de Mierda La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Premio especial Jaén Joven de Diario Jaén por su trayectoria como actriz 2020, mejor actriz por las sobrinas de Valery en el festival La Semana de Jaén Audiovisual 2017. Bueno Cristina, la entrevista es para ti, pero nada más que ha habido cosas que no he mencionado como son los cortos y las cosas que has producido y después de toda esta trayectoria con los jóvenes que eres, ¿qué te trae a Jaén? Pues me trae a Jaén, la verdad es que vine porque, bueno, pues aquí Carlos Aceituno, que es mi pareja, que también es director y actor, pues él es de aquí y tenía a su familia aquí y ahí teníamos como más fácil un poco todo el tema de vivir, de estar, habíamos hecho un tiempo en Madrid, pero nos apetecía volver a Andalucía y decidimos probar en Jaén, porque mira que nosotros nos conocimos en Córdoba, pero decidimos probar en Jaén y la verdad es que hemos podido hacer tantas cosas que nos hemos quedado aquí también en Jaén, estábamos cerca de Madrid, que Córdoba en coche, entonces decidimos, como yo estoy siempre subiendo y bajando y tal, pues por eso estamos aquí. ¿Pudimos contar con tu pareja en Ateneo-Janero? Sí, también, sí señor, qué coincidencia. ¿Y cómo valorarías el mundo cultural de esta ciudad después del tiempo que llevas aquí con nosotros y nosotras? Pues a mí me sorprende muchísimo, me hace mucho esta pregunta y me sorprende muchísimo la cantidad de oferta cultural que hay y lo poco que lo valora la gente de aquí y sobre todo lo poco que lo sabe la gente de fuera. Porque la gente que viene de fuera, cuando viene a programas como El Rodado por Jaén o otras cosas, de repente se dan cuenta de que hay muchísima producción y alucina. Nosotros trajimos aquí a Teresa Arbolí también cuando hicimos la obra de teatro de Agosto, que ya vive en Sevilla y la verdad es que fue increíble, es decir, bueno, cuánta gente de Jaén está haciendo proyectos constantemente. Sé como que Jaén está fuera del mapa a nivel cultural, pero se hacen muchísimas cosas. O sea, que el contenido es mucho más de lo que parece. Es muchísimo más de lo que parece. De hecho, en Córdoba, mira que tiene escuela, un arte dramático que nosotros estudiamos allí y yo adoro Córdoba, pero yo creo y siento que se hacen allí muchísimas más cosas. ¿Y se puede venir siendo usted? ¿Se puede venir de esta profesión? Yo sí vivo de esta profesión, pero no siempre ha sido así. Pero sí se puede, sobre todo del teatro también. Yo la verdad es que tengo suerte también con las producciones audiovisuales que hago cuando hace cine, televisión y luego pues estoy en dos compañías de teatro. Tengo mi propia productora y mi propia compañía de teatro, con lo cual estoy yo en muchísimos montajes, siempre estoy de gira y yo sí como de esto. Pero bueno, no todo el mundo tiene esa suerte. Es verdad que es una profesión muy precaria y es muy complejo de muchos actores, muchas actrices. Pero yo siempre he creído en la autoproducción, en que si tú no te llamas, pues que produzcas y que te vendas y que hagas y que salgas. Y también he trabajado en otras cosas. Cuando he tenido que dar clases de inglés, he tenido que hacer cualquier otra cosa para vivir. Aparte de ser actriz, lo he hecho. Yo no me importa. Todo es enriquecedor y todo lo que es experiencia de vida lo voy a experiencia como actriz. ¿Y qué consejo le darías a quienes nos están viendo, que están pensando en empezar este camino? Con gente como tú, que se le pone tan fácil, que consiguen tanto dentro de este mundo. ¿Qué consejo le darías para que no se les desanimen a la primera de cambio? Pues, hombre, lo primero para que no te desanimen en esta profesión es amarla con toda tu fuerza y estar totalmente enganchado. Porque hay muchísimos rechazos, hay muchas veces las que te dicen que no, hay muchas cosas que estás sin ilusión y luego no salen. La autoestima está en una línea muy fina en la cual si tú no eres muy consciente de que si no te cogen en algo no depende de ti, puedes llegar a pensar que tiene que ver contigo. Entonces, lo primero que tengan muy claro lo que quieren, que tengan muy claro el objetivo a dónde van y que tengan la mente muy apueblada y sepan adaptarse a los tiempos. Sobre todo eso, ir adaptándose, poniendo a venirse abajo. Como actriz, ¿dónde te sientes más cómoda? Porque has trabajado en televisión, en teatro y en cine. ¿Qué sitio es en el que vas como pez en el agua? Bueno, la verdad es que en los tres. Yo ya desde tanto tiempo, a mí me gustan muchísimo los tres. Cada medio tiene sus reglas, tiene su ritmo y tiene su forma de trabajo. Y yo disfruto muchísimo los tres. El teatro te da algo, lógicamente, que no te puede dar lo que es un rodaje y es el momento público, el momento de tener que enganchar a la gente, estarlo, esa presencia escénica. Lo que son las tablas, lo que son las tablas. También. Sí, y ver si funciona, si no, esa química, esa energía que se crea a veces en escena cuando estás atrapando, que está todo el mundo callado. Eso es algo que no se siente con ninguna otra cosa. Y vivir la escena por orden, toda la historia y luego una y otra vez y hacer que la obra de teatro, aunque sea la misma cada noche, está viva y cambia cada día. Eso es una cosa muy chula que tiene el teatro. Luego la televisión me encanta también porque me obliga a trabajar muy rápido y yo soy muy de curra, así, de, vale, esto tiene que ser eficaz en este momento y entonces lo voy a hacer así, asado. Tengo poco tiempo, puedo estar muy concentrada, puedo probar aquí y luego conoces mucha gente. Cuando vas a hacer series y eso, hay muchísima gente trabajando y siempre conoces gente muy nueva. Y el cine, lo chulo que tiene es que, para mí es una mezcla un poco de las dos cosas porque te da más tiempo para ensayarte al teatro la mayoría del tiempo y puedes prepararte un personaje durante un poco más de tiempo y puedes ensayar. Y luego probar eso con la cámara que para mí es que, amo, lo que, tengo buena cámara. Es amor, lo que sientes. Sí, 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 tu profesión. Sí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es escucharte. Ay, gracias. Gracias a ti. Nos gustaría que le contara a las personas que nos están viendo qué proyectos has realizado a lo largo de tu carrera. Porque yo he podido decir algunos, o muchos, pero ha sido todo tan recogido que quizás no han cogido ellos, se ha ocurrido a dar esas cositas que tú haces e incluso algunas que has realizado en un corto y no te acuerdas. Sí, sí, pues bueno, lo has dicho muy bien. La verdad es que has mencionado pues casi todas las series de televisión en las que he estado, las películas. Y bueno, de obras de teatro no hemos hablado y bueno, pues por ejemplo ahora tenemos en marcha hay Carmela y Ushuaya que está rodando y va muy bien. También soy actriz de la compañía de Tomás Afán y estamos con la obra de Acorda del Mundo que está de gira también, una obra sobre el confinamiento. Qué buena. Y bueno, tengo mi propia productora, se llama Los Claro Producciones y con ella pues el montaje por ejemplo de Ushuaya y de Carmela es de Los Claro Producciones. Ahora estamos rodando Night Show que es un cortometraje que es protagonizo junto a Ken Appleton y se rueda en inglés y lo estoy dirigiendo yo también. O sea, es mi primer así cortometraje como directora y está siendo una experiencia brutal y vamos, no va a ser el último porque está siendo una experiencia súper súper chula. Y tenemos en mente, bueno, en principio, bueno, eso creo que no lo vamos a hablar después, no lo vamos a venir. Pero si lo tienes que hablar no pasa nada. Ante todo, en esta entrevista nos gusta la naturalidad. El traer un guión es porque, bueno, hay otras personas que están en el programa, se empieza una obra y acaba una hora y media después. Entonces, claro, hay que mandar una escaleta para que se vaya produciendo y a la hora de poder montarlo. Pero tú eres libre, es que el tiempo es tuyo. El decir tantas cosas al principio era para presentarte. Yo podía haber dicho Cristina Mediero y poco más, pero no. Te merecías todo lo que he dicho, aun cuando he unificado algunas cositas. Tú me gustaría que por favor las contabas tú. Sí, pues eso, he salido en varias series de televisión, además, dentro de la serie La Isla de los Nominados, que es la primera vez que salí en televisión, ahí también hicimos la rebaja del corte inglés dentro de lo que era la ficción, dentro de los personajes, fue muy divertido. Y luego la serie de Mambo, también es una serie que me ha gustado muchísimo hacer, tenía un personaje muy divertido ahí con la design. Y bueno, también estar en Toy Boy ha sido algo que me ha permitido a un personaje perennito, a su cena. Pero bueno, es una serie muy vista, es el número uno en todo el mundo. Ahora está en la segunda temporada, ¿no? Ahora está en Netflix. Ahora está en Netflix. Vale, vale, vale. Mi temporada, sí que se pudo ver en antes de la 3, y después pasó a Netflix, y creo que la segunda temporada la he puesto directamente en Netflix. Y sí, estuvo, pues, número uno en todo el mundo. Y me acuerdo que yo fui a Panamá a rodar una película, y ahí en Panamá todo el mundo me conocía. No me hacía mucha gracia porque llegaba allí a un sitio y me conocía más gente que en Jaén. ¿Por Toy Boy? En Panamá. En Panamá. Sí, genial. Eres el personaje. Llega un momento en que dejar de ser Cristina, y eres el personaje con el que la gente se ha identificado a ver la película, a ver la serie, a ver la obra de teatro. Debe ser una sensación muy bonita la que tú sientas por dentro al verlo, ¿no? Sí, la verdad que estoy en un nivel comedido en el que recibo muchísimo cariño de la gente. La gente, la verdad que, pues, la gente que te reconoce por la calle, o siempre es precioso lo que tú dices. Te dicen cosas muy bonitas, y que les piran, que tal, que se alegran, ¿no? Y sientes como esa energía tan bonita, que es precioso, ¿no? Que en la relación con el día a día la gente te desee lo mejor, y pues a mí me sale lo mismo. Entonces al final tú estás siempre como con esa energía tan bonita. Y una relación día a día que os puedo asegurar, que aquí Cristina Mediero tiene los pies en el suelo. Que es una persona muy profesional, pero que a la hora de llamarla siempre está. Eso hay que agradecéslo, por favor. Qué verdad. Pues nada, nos gustaría que nos contara este proyecto más especial que es para ti, aunque lo que siento, tal como hablas, es que todo es especial. Sí. No hay ninguna cosa. Pues me gusta más la Coca-Cola que el refresco de naranja, ¿no? No, es que, a ver, yo siento que mi trabajo es súper mágico, a mí me encanta, y todos los personajes que hago me gustan, claro. Y es muy diferente. Es que es un lujo poder interpretar varios personajes en varios momentos emocionales distintos, porque el poder hoy estar enfadada, triste, llorar, pero lo muy alegre, explorar todas las emociones es tan rico que la verdad es que no hay nada que me dé pereza. O sea, de hecho, hablaba con mis compañeros que cuando me tengo que levantar a las 6 de la mañana, muchas veces. Para cargar la furgoneta con la escenografía porque nos vamos, o porque me recogen para rodar a veces a las 5 de la mañana, o tengo que rodar toda la noche, ya que es frío, pero es que no me da pereza, es que me encanta. Entonces, pero bueno, si tuviera que destacar algo así últimamente, pues destacaría Night Show, porque la experiencia de dirigir y protagonizar a la vez no la había tenido nunca, ha sido retadora, no todo ha sido fácil, ha sido bastante retador, me ha ayudado también a valorar mucho el trabajo del director y a respetarlo mucho más, si cabe, porque no te das cuenta de la responsabilidad que es hasta que te toca a ti y te das cuenta de que todo se te pregunta a ti, de que tienes que estar en todo y ha sido... Y que si hay alguna evocación, la compra es tuya. Sí, un poco, ¿no? De tus decisiones. Claro. Todo el mundo, todo el mundo, todo depende y la responsabilidad de que el producto perfecto es de tu visión. Y desde el punto de vista de actriz, bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda, pero hay mucha parte que yo ya no controlo, ni el montaje ni nada, me gusta más, me gusta más, me gusta menos. Pero claro, en este aspecto hay otra responsabilidad. Ah, muy bien. Pues bueno, bueno, me gustaría que nos agradara un poco, aunque yo he comentado los premios. Esos premios conseguidos y bueno, es más ilusión que has hecho, porque me imagino que alguno sobresale de entre todos los que llevas con tu edad tan joven. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te metes con más entusiasmo? Es que, bueno, mira, quizá el primero. No por nada, sino por después el primero. El premio que me hice mejor este, que me lo he dado hace cinco años por ahí, que no me lo esperaba y que fue la primera vez que me reconocían, pues ese premio me hizo mucha ilusión. Pero luego, es verdad que todos los premios me han hecho ilusión, porque te dan un premio en la India, que subió, pero es que te lo dan en Italia, en un festival que está, sabes, que es bastante reconocido. ¿Sabes? Cuando te lo dan internacionalmente fuera de España es precioso, cuando te lo dan aquí, pues también. Y luego las nominaciones. También tuve una nominación a Mejor Actriz en Toronto, que fue un festival en el Festival de Cine de Toronto, de Canadá, que la verdad que era un festival muy gordo, entonces esa nominación fue muy fuerte. Y luego otro premio que recuerdo con mucho cariño, fíjate, es el premio a mi trayectoria, tanto que me dieron en el Otoño Cultural de las Artes Escénicas, Villarreal, Aranzuíspos, como el que me dio el Diario Jaén Joven por mi trayectoria como actriz, por cómo me llamaron y el cariñón con el que me lo dieron, todo lo que me dijeron de por qué me lo daban y eso fue bonito. Y luego esta nominación a los Premios Carmen, he estado nominada a los Premios Carmen del Cine Andaluz, con la peli de Lilo Dorado, que ha sido hace una semana, hace un tiempo, allí, bueno, que se emitió la cara en Canal Sur y estaba nominada con Paz Pérez, con Pedro Martínez, con el Bombería de los Pérez. Claro, eso fue como, claro, nominada a la mejor actriz, protagonista además, con esa actriz en los primeros Premios Carmen de la Academia de Cine Andaluz, de toda Andalucía, con la peli de Lilo Dorado, que es una peli de bajo presupuesto, ha sido como una cosa preciosa, una experiencia maravillosa que me ha llevado también, pues, a estar en el programa, pues, una de cine, hasta hacer muchas entrevistas, ahí en Canal Sur y... y ha sido una semana de preparación de la gala maravillosa. Y siempre que puedes colaborar en algo, ahí está. Sí, claro, que es parte de mi trabajo. Bueno, si no hace mucho, estuviste con... ¿Cómo se llama la gala esta que presentaste? Pues, presento la gala del Rondo por Jaén, presento a Becedario Solidario... A Becedario Solidario. Con Julio, claro, que es una experiencia, igual siempre me voy llenita de... Se lo comentaba siempre a Julio, llena de amor y de... Y qué bonito es que se haga una gala para visibilizar lo solidario de la gente. Y cómo están esas asociaciones, para visibilizar esas asociaciones y la lucha que hay cada día con eso. Otra experiencia más que guardas en la maneta. Porque vamos, sigo diciendo que con tu juventud tienes de cosas inmensas... Que no pares. No aguanto que... Que no pares, sinceramente. Tanto la gente que nos está viendo como yo y el equipo de Ateneo Jaén es lo que pedimos que no pares. Porque ya no ha conseguido. Que seguimos a través de las redes sociales y nos enorgullece. Que alguien que no es de Jaén se sienta tan de Jaén. Es verdad. Para nosotras es una más que está luchando por esta tierra que tanto merece y que tanto necesita. Tú lo has dicho. Has comentado antes que ha dirigido cosas que ha realizado como ya hemos visto. Pero ahora nos gustaría que nos contaran los proyectos que tienes en mis hermanos. Los que puedas contar, los que no te los guardas. Pero a corte y la rufla, cuéntanos cositas para que te podamos seguir. Claro, pues mira, este fin de semana terminamos de rodar la segunda parte de Night Show con Román Reyes en Linares. Así que tenemos un despliegue de persecución, de coche, de fuego, donde va a ser espectacular. O sea que tenemos mucha paz. La verdad, llevamos mucho tiempo trabajando y está siendo complejo, pero muy, muy divertido. Luego también seguimos de gira con las obras de teatro. Claro, acabamos de actuar en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba con Urshuaia, ahora en marzo, que es donde justo nos hemos estudiado. Ir como profesionales mostrando la obra en ese teatro de la escuela dentro de lo que es la escena del día mundial del teatro, genial. Luego tengo también dos películas que ruedo este año y así va todo bien. Que bueno, pues con el COVID han estado las cosas, así que no. Así que, pero bueno, ya dentro de un par de meses tengo esos rodajes. Y bueno, pues eso, sobre todo el estreno de Night Show, tengo el estreno también de Saldo Cero, que es una cinta de Amanda Gutiérrez del Castillo, que se estrenará en el Festival de Cine de Málaga. Así que estrenamos el Hilo Dorado también en la película por la que he sido nominada a mejor actriz en el Festival de Cine de Málaga también. que también se va a poner aquí en Jaén. Tenemos también el Rodando por Jaén, que lo presentaré este año con un vídeo especial porque son 10 años de Rodando por Jaén con una gala que entiendo que será especial. Tengo otros dos cortos también, no sé. Muchas veces tengo que mirar el Facebook para acordarme de todo lo que tengo. Cuando me preguntas en las entrevistas tengo que tirarme la rego por abajo de las fotos porque es que no se olvida, es que bueno, es que bueno. Pues nada, nos da mucha pena, pero ahora toca el momento de la despedida. Pero antes queremos dar las gracias a quienes nos están viendo y nos escuchan, o nos han estado viendo durante el recorrido de Ateneo Generos, pero sobre todo a ti, Cristina Medeo, una persona tan ilusionada, tan ilusionante, tan amante de su trabajo que nos hace ver la cultura desde otra perspectiva. Y bueno, te damos las gracias que nos hayas dedicado tu tiempo aún sabiendo que lo tienes a tope, pero en cuanto te dijimos que sí podías venir, inmediatamente dijiste que sí. e incluso hemos cambiado la fecha, inmediatamente te has adaptado a las necesidades del programa. Pues nada, que muchísimas gracias, que buenas tardes y que nos encontramos por este maravilloso mundo de la cultura en todas sus expresiones. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras, de verdad ha sido un placer. Gracias. 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 Bueno, pues vamos ya con la última sección del programa, Ole tu arte, en el que retomamos el tema de hoy, el carnaval, para hablar con una persona que tiene una fuerte vinculación con esta fiesta y es de la tierra. Me refiero a Juan Carlos Colap, músico y compositor natural de la Carolina, aunque residente en Santa Elena, donde lleva 40 años poniéndole banda sonora al carnaval, no solo de la Carolina, sino de la provincia. Pero también consolidando su hueco entre los cantautores de esta región y del país, pues tiene cinco discos en su haber, desde 1999 hasta el más reciente, que es de este mismo año, 2022, y que haremos una mención más adelante. Pero bueno, vamos a charlar ya con él, porque es él quien mejor nos va a contar todo esto. Así que, muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar en este Ateneo, tan maravilloso. Muchas gracias. Nosotros también estamos encantadas de tenerte. Bueno, pues comentaba antes que llevas 40 años poniendo banda sonora al carnaval y es que te viene de familia. Tu abuelo, Juan Colás Chicharro, fue el más famoso carnavalero de la época, al menos en la provincia, y además tiene una empresa de bailes de carnaval. ¿Se podría decir que tu abuelo Juan Colás fue un pionero? Hombre, por supuesto. Lo que sí es verdad es que ha sido y es todavía el más famoso carnavalero de la Carolina, incluso de fuera de la Carolina, porque él también iba a Ciudad Real e incluso a otros pueblos de aquí de la provincia, incluso a Córdoba. y aparte de... Porque él siempre salía a la calle solo o lo acompañaba algún amigo o un par de amigos, pero el show lo iba haciendo él solo. Y él se montaba una especie de monólogo a base de decir pamplina y que por otro lado ni se lo escribía siquiera. O sea, iba prácticamente... De cabeza. Tenía su idea en la cabeza pero y luego iba improvisando, ¿no? Y reunía a su alrededor pues a centenares de personas que lo iban siguiendo en su recorrido por la Carolina. Y entonces, él junto con otro amigo y su familia pues solían hacer baile en carnaval. en aquella época en el carnaval de la Carolina era de los más famosos del país porque además estaba prohibido. Claro. Muy importante. Estaba prohibido y sin embargo allí pues prácticamente se hacía y oficialmente no de tapahillo. y había pues siete u ocho o nueve salones de baile funcionando y la competencia era grande y ellos pues alquilaban un local una vez era un teatro otra vez era una fábrica de fideos otra vez una peña un casino en fin que iban donde podían pues lo alquilaban incluso cuando lo hacían en el cine tenían que esperar por la noche a que terminara la última sesión del cine y entonces se ponían a desmontar todas las butacas del cine para preparar el salón para el día para el día siguiente y ahí pues pringaban ellos sus mujeres todos sus hijos y era una locura y a él le servía como marketing porque él hacía sus recorridos y iba la gente detrás de él y al final lo terminaba metiendo en el salón de baile que bueno y era genial yo salí con él la última vez que salió que en el año creo que fue en el 63 o en el 1964 yo era pequeño tenía 6 o 7 años y me llevó con él además fue ese año sí que fue improvisado porque no ya él llevaba unos años sin salir porque estaba mal de las piernas y con su amigo tomando los vinos a mediodía dije vamos a salir esta tarde y se lo improvisaron y a mí me cogió recuerdo que quemó que quemó el corcho de una botella y me pintó la cara con el corcho de la botella y ya veía a la calle nos fuimos y yo me quedé alucinado porque estábamos en la plaza del ayuntamiento y estaba prácticamente la plaza del ayuntamiento llena y yo decía y aquellos de allí al fondo si no se estarán enterando no se están enterando y se están partiendo de risa ya ves y vamos era una cosa increíble pues es que tan pionero fue tu abuelo y tanto marcó en el carnaval de la carolina aunque también de otros lugares como ha comentado que el premio el mejor letrista de los premios del carnaval que se dan en este municipio lleva su nombre es plumilla con las chicharros lo cual debe ser un orgullo para la familia te quería preguntar desde cuando se entregan estos premios y si tú has recibido alguno de ellos si fue en 2010 se entregó el primero que fue cuando se establecieron los premios que más o menos se dan en el carnaval y fue el primer año y yo lo recibí en el 2013 el de plumilla ¿no? el de plumilla con la chicharros sí porque no es que sea al mejor al mejor letrista del año sino es más bien a una trayectoria claro que no es anual sino más bien a la trayectoria de un letrista en el carnaval está claro que es que lo has mamado desde chico e irremediablemente pues tú tenías que seguir los pasos de tu abuelo y de tu padre y lo mismo que mi hijo pues ha seguido los míos es tradición vamos familiar de generación en generación que esperemos que no se pierda bueno nos comentabas que recuerdas que uno de tus primeros carnavales fue allá por los años 60 con tu abuelo cuando nos contabas de este corcho que quemó para pintarte la cara y demás pero cuáles fueron los primeros carnavales en los que tú participaste ya con entidad propia digamos con tus propias letras y como Juan Carlos Colón bueno sí bueno el caso porque el carnaval de la Carolina tradicionalmente como todos los de la provincia ha sido fue siempre un carnaval de máscara lo de la murga era era raro había alguna que otra normalmente aquí en la Carolina la más famosa era la del gran Bastián que este hombre pues empezó a salir en los años en los años 20 del siglo pasado y la última vez que salió me parece creo que fue en el año 1974 y además con una música propia que ya era tradicional allí en el pueblo y si salían otros incluso utilizaban con esa misma música y el mismo tipo de compra que era tradicional de aquí de la Carolina y entonces pues cuando este hombre ya dejó de salir eso se perdió hasta que en el año hasta que en 1983 unos amigos de mi peña que era la peña la peña del botijo pues dijeron vamos vamos a salir vamos a hacer una música vamos a hacer lo que hacía Sebastián incluso cantando canciones de las típicas que cantaba Sebastián y al final pues ahí estuvieron ensayando yo no pude unirme a ellos porque estaba yo muy dedicado a la música y a mis conciertos y demás y yo no me unía a ellos al final solamente quedaron cuatro salieron y bueno y fue la revolución la que contaron al año siguiente ya había tortas para entrar en la chile en la burga los que no habían querido salir el año anterior pues ya después del éxito y yo ya me unía a ellos en el año en 1986 y esa fue mi primera experiencia con la murga y a partir de ahí 14 años estuvimos estuvimos dos años y luego ya se disolvió y de la y de la de la peña de esta que los botijeros pues salieron salieron dos peñas salió el gorrión y luego los cubatingas que fue la mía exacto que ahí es donde comentaba yo que estuviste 14 años pues entiendo que haciendo las letras componiendo bueno junto a otros componentes de la formación pero sí pero si el primer año que salió la que salió la la murga pues yo no yo no salí al año siguiente me llamaron me llamaron para que a ver si le podía escribir unas letras y y echarle un una mano y al final lo que lo que hice pues que entré además entré como guitarrista y aunque ellos ya tenían bastante repertorio hecho pues yo le escribí también y ese fue el primer año que estuve muy bien y ahí fue ese año nos llamamos los cubatingas porque íbamos y íbamos vestidos de negro africano y y ya pues se quedó como nombre de la de la de la peña de la peña y ya pues pues casi todos los años yo ya me hice cargo de la de escribirla de incluso muchos años del diseño del del tipo y y aquello pues fue al final fue una gran familia claro normal después de 14 años una gran familia porque ya participaban nuestros niños que venían desde muy pequeñitos se disfrazaban igual que nosotros claro y venían de tres nuestras y pero es que luego pasaba el carnaval y cualquier fin de semana pues nos juntábamos todos con los niños y demás y en el bar donde nos metíamos se tenían que salir para que entráramos nosotros y poco a poco nuestros hijos pues se fueron conforme ya se iban haciendo mayores se fueron incorporando a a la formación y así estuvimos saliendo hasta el año 2004 que fue que fue ya el el último aunque después también nos volvimos a a reunir en el 2012 porque se cumplió los veinticinco años de la de la de la chirigota ese año dimos la chirigota yo también el el pregón porque a última hora el pregonero que tenía el ayuntamiento contratado le falló y tuvimos que preparar a tuirse y corriendo madre mía un pregón que lo dio la chirigota nos dieron el premio Gran Bastián que que también se da a en los premios del carnaval sí en los premios del carnaval a la también cada año se da una formación diferente todo eso fue pues en el 2012 y fue increíble pues hicimos una antología de todos los años y cantamos como nunca pero vamos pues estuvo fabuloso fabuloso y luego pues expresamente pues yo compuse una presentación e hice también un popurrí con con las cuartetas de de diferentes popurrí de de las 14 temporadas que habíamos salido bueno seguimos que nos come el tiempo y quería preguntarte por el disco pero antes pues preguntarte dos cositas más respecto al carnaval la primera es bueno que en 2011 te lanzas al romancero ¿no? y con él a participar en el concurso de romanceros de Cádiz en el Gran Teatro Falla en el que llegaste hasta la final y bueno quería preguntarte pues que supuso para ti esta experiencia y que te inspiró un poco para lanzarte al romancero la experiencia en sí como romancero es que el romancero es muy difícil lo es lo es pero el romancero es muy es muy difícil pero yo yo lo hice porque yo como mi abuelo más o menos lo que hacía era un romancero pues yo dije si hago un romancero pues me va a servir para hacerle un homenaje a a mi abuelo claro y entonces tuve una idea tuve una idea que la idea me la dio el anuncio del café que hacían George Clooney y con John Markovic que hacía no sé qué acusión pero me parece gracioso que y entonces pues pues salí de Dios salí de Dios pero como salía John Markovic en el anuncio vestido de blanco de arriba a abajo y demás y esa fue la idea y entonces hice el romancero que era un romancero muy gracioso pero luego pues muy mala leche era muy muy reivindicativo ¿no? muy reivindicativo y además a la iglesia le daba por todos lados que yo me a mí fue entrar en el templo de los ladrillos colorados ya verá bueno ahora esto todavía lo recuerdo y los pelitos como escarpia ¿no? y bueno y nunca como decías nunca dejé de estar vinculado al carnaval porque bueno en 2011 te lanzas el romancero en 2012 hace otro en 2013 te dan el premio que no lo has dicho antes en 2014 sigues con un par de murgas callejeras y en 2017 te piden que seas el pregonero del carnaval de la Carolina que supongo que fue un orgullo ¿no? es gracioso es gracioso esto del pregonero porque yo he sido pregonero del carnaval de la Carolina pero he escrito por lo menos 5 o 6 pregones uy porque cuando llegaba cuando llegaba cuando cuando el pregonero no era de la Carolina sí que era algún algún artista o alguien de que traían de Cádiz y demás pues siempre llegaba el concejal y me decía mira Juan Carlos este hombre como no sabe nada del carnaval de la Carolina ¿por qué no le escribes tú? claro y y luego diría la gente hay que ver esta gente que viene de fuera si no dicen lo mismo y no dicen lo mismo así y luego bueno bueno en el 2017 que no tenía yo como dices el Congo para papelillo porque que mi madre estaba muy enferma y unos meses después falleció y y la alcaldesa de la Carolina Yolanda pues había estado intentando contactar conmigo y no lo había conseguido y y y el día que tenían que anunciar pues el programa de carnaval pues ya me anunciaron que yo iba a ser el pregonero entonces claro si ya lo habéis si ya lo habéis anunciado no no pero no se preocupe que se puede rectificar el depareto veo ya claro y entonces pues hice hice el esfuerzo y y mi pregón además hice el pregón entero en verso joder sí con un romancero pero a lo bestia porque fueron por lo menos 30 o 40 minutos de en el escenario y y hablando y y metiendo alguna canción que otra con con la guitarra entre entre medias y fue muy bonito también con su controversia hubo gente que no que no le agradó porque fui bastante crítico con el carnaval de ese momento ya que no era que no era el carnaval que nosotros habíamos vivido claro y y entonces pues en fin como siempre pues pero vamos fue un momento muy bonito con el teatro lleno y la gente la gente entregada y estuvo estuvo muy bien pues mira a pesar de todas las vicisitudes y todo la verdad que genial ¿no? que al final se diera ese ese momento y 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 antes preguntarte que lo comentaba al principio en tu presentación que por el por el último disco que ha sacado Colasón se llama el disco que lo ha sacado en formato digital ¿no? entonces quería preguntarte pues si prevés sacarlo en formato físico y si ahora gira ya ya estás ya está en formato físico ya he hecho una no he hecho una tirada grande he hecho una tirada pequeña porque bueno en el caso de que hagan falta pues serán más y gira pues sí que va a ver lo que pasa que yo la tenía prevista para empezar empezar en abril empezar en abril y e ir presentando el disco todavía no tengo fecha confirmada estoy también a la expectativa de que va a pasar yo estoy esperanzado que para el mes de abril vamos a estar ya libres de COVID ojalá ojalá y y las medidas estarán ya casi completamente relajadas y fechas fechas no tengo lugares sí ya me han hablado porque quieren me han dicho que tengo que presentarlo desde Granada en Cádiz también a Jaén hay que presentarlo en Jaén como es tradicional estaremos pendientes de tus redes sociales para ver si nos pillas cerca alguno de esos conciertos y poder ir a verte y de paso por el disco físico y bueno pues darte las gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras muchísimas gracias Juan Carlos ha sido un placer me ha encantado el placer ha sido mío y la verdad que nos ha ilustrado muchísimo sobre el carnaval de la Carolina y la tradición carnavalera tan fuerte que hay en tu familia en tu pueblo pero al final y al cabo también en la provincia de Jaén así que muchas gracias a vosotras vamos ya con la recomendación de hoy que no hay otra que vayáis al teatro o donde corresponda a apoyar a las agrupaciones carnavaleras que dedican el año entero a preparar estos días con todo su humor su creatividad y su esfuerzo para hacer reír y pensar durante una hora me consta que en muchos municipios de la provincia Villacarillo la Carolina Trono Jimeno Úbeda Andújar Piñerba del Arco Disco etcétera están programados diversos tipos de concursos carnavaleros así como otras actividades como desfiles y talleres y bueno nada más que toca disfrazarse y salir a disfrutar del carnaval y ahora pues llega el momento de decirse adiós y despedirse hasta dentro de 15 días os esperamos en el próximo programa con un nuevo tema y más invitados mientras tanto ya saben lean disfruten escuchen música agregado que la vida sabe mejor esta la última función brindemos hoy porque ya es y ya es el día de la última función y ya es el día de a la última función . Amén.